Tu mirada al olvido Ya no seré más una luz Si hernano Las vías entran y chillan por saber Cuando te irás dirás Putante Te mudaste sin rumbo al sur Luego me buscaste y dijiste que eras tú Mientras tú jurabas que yo estaba bien Yo solo te miraba y pensaba Good bye 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 Yo solo te pienso y digo Good bye 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 Good bye